Me baila agua pa' la seta, ponme una patilla en la discoteca Me baila agua pa' la seta, ponme una patilla en la discoteca ¡Desacantado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tapó! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Filmense allá! ¡Filmense allá! ¡Filmense allá! ¡Filmense allá! ¡Filmense que se vean los grupos! ¡No hay malo querido! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Huesos com Huesos convertidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!